Con el apoyo del Ayuntamiento de Gajeme a través del sistema DIF municipal, se realizará la tercera edición de Treat Store en la localidad, mismo que busca ayudar a personas dirigentes y de escasos recursos con donación de ropa, calzado, alimentos y servicios médicos. El secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, señaló que durante la segunda edición se tuvo una buena respuesta por parte de los gajemenses que se sumaron a este proyecto y se logró apoyar a más de 1.400 personas en estado de vulnerabilidad. Por ello, pidió a los gajemenses a participar en el próximo T-Street Store. El director de DIF Cajeme, Abel Morales Fierro, manifestó que esta institución será uno de los centros de acopio para que la ciudadanía pueda realizar las donaciones. Por su parte, la coordinadora del proyecto, Ana María Castro Monzón, explicó que la tienda de la calle en Cajeme será la número 528 en todo el mundo y se efectuará en la Plaza Álvaro Obregón el día 4 de diciembre a partir de las 9 horas, donde se espera superar la meta de 2015 de 1.476 personas beneficiadas, además de 300 voluntarios y la donación de dos toneladas de ropa. Para que las personas puedan ser voluntarias de este proyecto o desean donar artículos, se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Street Store Obregón o al correo electrónico de streetstreetobregón.com. Con imágenes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.